El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, recibió un documento escrito por la Organización de los Estados Americanos que detalla las posibles facultades que las dos instituciones tendrán en materia judicial una vez conformada la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Francisco Aguirre, el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, explicó el motivo del acercamiento entre las organizaciones. La fiscalía es la pieza fundamental, es la pieza central para el combate de los temas relacionados con la corrupción y sentimos que esta actitud tan abierta y tan positiva del fiscal se va a corresponder con la firma en el futuro de un convenio de colaboración. A su vez, el fiscal salvadoreño declaró los requisitos que el proyecto debe tener para lograr el convenio. Lo vamos recibiendo, hay que analizarlo, hay que ver que esté dentro del marco legal de lo que permite la Constitución y las leyes de la República. Y bueno, aquí lo importante es que se pueda firmar un convenio que sea beneficioso para el país, que le permita realmente llegar al resultado que todos estamos buscando y es que se vaya erradicando la corrupción y la impunidad dentro del mismo. Hablar sobre el contenido del convenio creo que todavía es muy prematuro porque apenas lo vamos recibiendo y lo vamos a analizar y en su momento pues lo vamos a compartir con ustedes. Sin embargo, Melara no aseguró que la Fiscalía vaya a acusar a todos los casos que sean investigados por las ICIES. Yo solo quiero decirle algo, mire, usted preguntó que si todos los casos que se trabajan con las ICIES van a ser judicializados. La obligación que se tiene como Fiscalía es que todos los casos que se investiguen y en los que haya mérito para ser judicializados, van a ser judicializados. Ese es un reporte para laprensagrafica.com